Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz inicio de semana. Les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha armonía, mucha felicidad en este Tu Día. El día de hoy tenemos la luna nueva a las 10 de la noche con 49 minutos, hora del centro. Será luna creciente y ya estará en el signo de Virgo. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Todo está marcado a tu favor. Tú tienes que poner de tu parte controlando el temperamento, el impulso, el acelere, para que todo funcione a tu favor, porque la buena fortuna y la abundancia te acompañan en estos próximos 11 días. Para los Tauro, cambios en tu economía te van a dar tranquilidad y mucha serenidad. Es muy buen momento para que hagas balance de ingresos y egresos. Y si quieres iniciar algo por tu cuenta o cerrar algún ciclo, es buen tiempo para realizarlo. Para los Géminis se marca abundancia, prosperidad, triunfo, armonía, felicidad. Pero es sumamente importante, mi querido Géminis, que en estos momentos digas absolutamente todo lo que necesitas. No esperes que los demás te lean la mente. Es momento de hablar y comunicar. Cáncer, tu intuición o tu percepción o tus sueños premonitorios van a estar tan desarrollados que vas a tener muy claros los mensajes sobre algo que tienes que hacer, decir o decidir que conviene a tu persona y a tus seres amados. Leo, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, de ser tú mismo. No te inquietes por los comentarios malintencionados. Sigue siendo lo que quieres ser y sigue luchando por tus sueños. Para los Virgo, escucha tu voz interior antes de que tomes cualquier determinación o decisión que tenga que ver con tu vida profesional y laboral. Que no te ganen los impulsos o la urgencia o el coraje o la desesperación. No, tú tranquilo, relajado, sonriente, súper analítico como lo eres, vas a lograr tu cometido. El plan que tú tienes controlando los impulsos para los Libra. Lánzate a la aventura, hoy es tu día para vivir, sentir, gozar, vibrar. Deja que hablen. El que dirán, no pasa nada, mi vida. Lo importante es lo que tú opines de ti mismo. En base a ello vas a poder avanzar con mayor rapidez en lo que tú decidas. Para los escorpiones, puedes andar con un poco de presión a pesar de que estemos iniciando semana porque traes la agenda bastante saturada. Es muy buen tiempo para delegar, para que puedas hacer muchas más cosas de lo que estás haciendo en estos momentos y tengas mayor productividad. Sagitario, tu intuición, tu percepción, tu creatividad y tus relaciones sociales, todo junto como eslabones que se van a formar una cadena de triunfo, de éxito y de abundancia, vas a poder avanzar con una rapidez bárbara en alguna negociación, acuerdo o algo nuevo que está llegando a tu vida. Para los Capricornio, no te inquietes tanto por los bienes materiales, esos al final del camino aquí se van a quedar. El día de hoy es importantísimo que se pongan cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional para que haya un respeto mutuo y además puedas hacer más cosas de las que estás haciendo en estos momentos. Para los Acuario, si te quitas el antifaz de los ojos, los grilletes mentales, las estacas en el corazón, te vas a dar cuenta, mi amor, que tú eres un ser luminoso, amoroso y maravilloso. Todo mundo puede hacer lo que quiera y opinar lo que quiera. Mira, no te enganches de los comentarios de terceras personas que no te muevan de tu centro. Levanta tu amor propio y tu autoestima y lucha por tus sueños. Y para ti, mi querido Pisces, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Quítate el antifaz de los ojos a vivir, sentir, gozar, vibrar, amar. Todo mundo puede opinar lo que quiera. Aquí lo más importante de todo, mi querido Pisces, es que en este día te pongas a mero adelante de la fila, porque ese es tu lugar. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.